Soneto para una rosa Para llegar a la rosa por su tallo comencé Y a cada avance logrado Espina me fui clavando Cada espina fue una historia que a mí me fue desgarrando La rosa estaba más alto de lo que yo imaginé Arrebatar su color será muy fácil, pensé Pero fallaron mis cálculos Pues cuando me fui acercando Cada petaló a su antojo el color iba cambiando Rosa roja, rosa blanca Y allí me desconcerté Aprendí lección muy dura Y así mi vida cambió Cada rosa no es la rosa aquella que uno soñó Cada una es una vida que debemos descubrir Cada espina es una daga y seguro es de sangrar Cada pétalo es un beso que tu herida ha de aliviar Jamás codice la rosa Si es que no quiere sufrir El día del peligro no es la vida qué La verdad no es una vida Gracias por ver el video.